después de un mes de haber comprado estos auriculares inalámbricos llamados highlow t19 te daré mi punto de vista y será 100% realista te contaré toda la verdad de mi experiencia con ellos pero antes de continuar quiero decirte que nadie me está pagando por hacer este vídeo este producto lo compré con mi dinero para uso personal así que seré 100% transparente cuando los compré me decidí por ellos porque no los vi tan grandes como otros de este tipo tampoco quería que tuvieran un led palpitando todo el tiempo ya que suelo usarlos más que todo por las noches antes de dormir para escuchar uno que otro podcast o ver series o películas en netflix me interesaba también que no se descargaran tan rápido ya que en ocasiones anteriores tuve auriculares inalámbricos que sufrían de este problema compré unos auriculares de vincha no sé qué marca era no recuerdo y se descargaban muy pero muy rápido duraban como dos horas aproximadamente y se descargaba luego tuvo una réplica de los airpods muy mala pero muy mala que compré de wish pero estos eran demasiadamente grandes muy grandes y tenían un led azul y rojo que palpitaban constantemente y era muy molesto en las noches la batería duraba aproximadamente media hora y no te estoy mintiendo y luego si los ponía a cargar en su cajita espera espera antes de continuar presiona el botón de me gusta y sígueme suscríbete desde donde sea que me estés viendo ya sea youtube facebook o instagram hablemos del retraso de audio este no es un tema que me preocupa mucho ya que no soy una persona que se dedica a jugar pero sin embargo no está de más tener unos auriculares que reduzcan este retraso de audio pero este vídeo no es para hablar de mi experiencia general con los auriculares inalámbricos que he tenido sino para hablar de los high low t19 en específicos como te dije anteriormente yo suelo escuchar podcast ver películas o ver series por las noches los uso aproximadamente unas tres horas continua y los auriculares como tal no han llegado a descargarse nunca o por lo menos completamente no han llegado a descargarse después de escuchar los suficientes eso sí los pongo a cargar en su cajita durante todo el mes esta cajita la he puesto a cargar aproximadamente unas tres veces la verdad y es que estos 600 miliamperios que tiene la cajita y los 40 miliamperios que tiene cada auricular me resultan de maravilla me han encantado por ese parte ahora ya hable de mi experiencia con la batería y con la carga ahora hablemos del audio y es que me ha sorprendido el sonido no soy un ingeniero de sistema y tampoco soy un experto en el tema pero a comparación de otros auriculares que he escuchado que probado me ha sorprendido por la calidad de bajos y la calidad de sonidos no solamente los auriculares que hablé anteriormente inalámbricos no también los auriculares por cable estos la calidad de audio es mucho mayor pero este es un tema de cada quien cada quien debe dar sus propias conclusiones y no hay mejor forma que dar las conclusiones que probando estos auriculares incorporan un sensor para cambiar la canción o activar el asistente del teléfono ya sea siri o sea google funciona tanto con android como con ios si presionas dos veces en el auricular derecho pones la siguiente canción si presionas dos veces en el izquierdo pones la canción anterior ahora si presionas tres veces en cualquiera de los dos auriculares allí pones el asistente inteligente de tu teléfono en un principio pensé que este sensor era táctil pero no me di cuenta que dándole pequeños golpes funcionaba no es táctil que si lo presionas no es así es presionándole con golpes ahí es cuando funciona estos también tienen un sensor de proximidad que pausa la canción cuando te los quitas ahí la pausa ahí la pone y algunas veces no funciona de la manera más adecuada y más que todo cuando no te lo pones de la manera correcta o eso me pasa a mí algunas veces los tengo mal puesto porque cuando me los pongo así así los auriculares se pausan la música se deja de reproducir tengo que ponérmelos de esta manera para que la canción no se pausa en ningún momento ya esto depende de cada oreja de la oreja de cada persona cada persona tiene orejas muy diferentes algunas personas puede que no le pase de pronto a mí sí no sé por qué otra cosa algunas veces cuando los guardo en la cajita ellos yo sé que están cargando porque tienen un led que encienden cuando los meto dentro de la cajita solo uno de ellos enciende el otro no pero lo que me da a entender que ese auricular no se ha puesto a cargar esto pasa es porque a veces está sucio el contacto uno lo limpia lo pone nuevamente ya y si funciona también tienen un led que ya hablé anteriormente de este led cuando los pone a cargar este led solo funcionan cuando inicia carga y cuando está listo para emparejar con el teléfono una vez esté conectado al teléfono este led ya no palpadeará más y esto es una de las cosas que más me gusta ya sabes que yo escucho podcast en las noches con el foco apagado y no quiero molestar a nadie hablemos ahora de la el alcance que tiene este estos auriculares ya que algunas veces dejo el teléfono en la habitación y me voy a la sala son aproximadamente unos 10 metros y la verdad la verdad nunca he tenido problema no hay ni retrasos ni se entrecorta en ningún momento por último es que al sacarlos de la caja estos automáticamente se conectan al bluetooth del teléfono no hay necesidad de hacer más nada al sacarlo simplemente no hay que prenderlo no hay que hacer nada sácalo de la caja te los pones en el oído y no hay que configurar más nada solamente pon tu música lo que vayas a ver y listo así de fácil y eso me ha gustado la verdad sí es muy útil recuerda que me puedes seguir en instagram facebook youtube me encuentras como mario first en youtube o facebook presionan la campanita que me ayudaría mucho ayúdame también con un me gusta también recibo preguntas en los comentarios hasta luego